Por aquí al doctor Juan José López que le vamos a dar paso Ya estamos por aquí conectándonos Y nada, vamos a charlar hoy Muy buenas tardes Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarte, encantado Igualmente, ¿cómo lo llevamos? Pues mira, por aquí, poco a poco Ya parece que vamos viendo algo de salida Pero bueno, con calma Estamos de mejor humor, por lo general Parece que ya se va viendo la luz La verdad que sí, que poco a poco van las cosas mejorando Y nada, la verdad que es un placer conversar hoy contigo El otro día te estuve viendo Todas las pautas que has estado dando Y la verdad que muy interesantes porque son necesarias Y sobre todo viniendo de profesionales como tú Que tenéis un conocimiento importante Para también aconsejar a personas que estos días han descubierto La actividad deportiva o la han retomado Después de mucho tiempo Y bueno, yo creo que Hoy podemos compartir aquí una muy buena charla Distendida Yo tampoco quiero hacer de entrevistador Yo creo que entre los dos podemos Intercambiar un poco opiniones Y además creo que viene muy bien Porque mañana va a ser un poco el primer día De salida ahí fuera Al aire libre, por decirlo de alguna manera Para hacer deporte Y creo que, bueno, por lo menos Daremos o intentaremos dar algunos puntos de vista Que seguro que viniendo de alguien como tú Serán muy interesantes La gente, para mucha gente que te conoce Para mis seguidores El doctor Juan José López es cirujano ortopédico Y además traumatólogo infantil y deportivo Así que estupendo Así es Luis, pues yo estoy encantado de estar hablando contigo Hemos pasado una etapa muy mala a todos Y yo soy traumatólogo O sea, yo trato la lesión Pero en este caso lo que se trata es De intentar evitar esa lesión O sea, esa prevención Hablaremos en este rato De las lesiones que han habido en este confinamiento En este caso sí que me ha tocado tratar lesiones Porque ha habido Bueno, ha habido muchas cosas Que se han ido un poquito de la normalidad Pero también es verdad Que todo en general ha sido anormal Y yo me gusta ver el paso de medio lleno Y creo que va a haber un estímulo deportivo en general O sea, que la gente por lo general va a hacer Creo que va a hacer más deporte Mañana va a haber gente que salga a andar Que no ha hecho deporte previamente Entonces parece que al final Quizá entre todos Entre los medios Entre la gente que ha sido deportista profesional como tú Entre los que tratamos la lesión como yo Pues podamos hacer un estímulo mayor A nivel deportivo Y que es quizá una parte buena Pero es verdad que hemos tenido una parte mala Yo he tenido una parte mala Habido semanas de muchas lesiones Por entrenar sin cabeza Por mirar rutinas en redes sociales Por mirar, ponerte un vídeo en YouTube Y hacer exactamente lo mismo que hace un monitor Que lleva haciendo esa rutina no sé cuántas veces Entonces he tenido algún drama Incluso, bueno, lo más grave Una fractura vertebral De una señora mayor Haciendo una rutina de ejercicios online Entonces, que puede tener incluso Un compromiso neurológico A nivel medular Entonces, bueno Pues se ha visto un poquito de todo Desde la lesión muscular Desde la elongación, la microrotura Hasta, yo te digo Una fractura vertebral Bastante grave por todo esto Tremendo, tremendo A ver, yo Yo, claro Desde otro punto de vista Y además lo que dices Siempre respetando mucho Mi campo Yo al final soy una persona Que he hecho deporte Durante toda mi vida Pero siempre digo Que no estoy capacitado Para entrenar a nadie Ni para decir a nadie Lo que tiene que hacer Porque lo que a mí me va bien Seguramente a otra persona Que esté al otro lado De mi red social Pues al final Al otro lado de una red social Hay personas de diferentes edades De diferente nivel físico De unas características Dispares Entonces, claro Yo también veía Personas que son muy mediáticas En redes Con muchos seguidores Que no tenían esa capacidad Ni esa formación De entrenadores Compartiendo sus rutinas Que está bien Pero siempre que aclares A todo el mundo Que esto es lo que hago yo Que os lo comparto Para estar entretenidos Pero no significa Que lo que yo haga Pueda ser útil Para otras personas Y bueno Yo a nivel ciclístico Con el rodillo Que ha sido Un aparato muy socorrido Estos días Para los ciclistas También las bicis estáticas Pues bueno La verdad que Veía cosas Que eran alarmantes O sea Siete horas de rodillo Seis horas de rodillo Ocho horas de rodillo O sea Yo no había visto eso En toda mi carrera deportiva Jamás Entonces bueno Me asusté Empecé a llamar A médicos amigos A deportistas profesionales En activo Digo bueno A ver si me he pasado Ya me voy haciendo mayor Y a lo mejor Ahora hay otros métodos De entrenamiento Y me dije No no tío Siguen siendo auténticas burradas Y bueno A nivel de ciclismo Imagino que también La lesión Por no estar acostumbrado Y meterte horas y horas En un rodillo Desde el punto de vista De la traumatología También existe A nivel tendinoso Y demás Sí Ayer mismo Luis Parece que sabían Que iba a tener una entrevista contigo Hablé Hablé de ti Con dos pacientes Que te conocen De cuando competías Y los dos Dos pacientes Una edad 50 años Con rodillo Y ellos mismos Confiesan Que eso Que se han pasado Y sobre todo Han tenido dolor femoropateral La rodilla Es una articulación Muy buena Para el ciclismo O sea El ciclismo siempre Se aconseja para la rodilla Porque Se mete una caña genética Pero el rodillo En concreto Puede ser más lesivo Entonces Sí que he tenido Ese roce Se llama femoropatelar Que es la articulación Con la que subimos Y bajamos escaleras Y esa articulación Se ha visto muy dañada En gente Que se ha pasado Un poquito De la línea Con el entrenamiento Entonces Sí que Bueno Volviendo un poquito A lo que hablamos antes Hay que Tener ese sentido común O sea Si no hemos hecho nunca 200 kilómetros En bicicleta No podemos Hacer 7 horas En rodillo Y trasladándolo A otro deporte Luis He tenido gente Que ha venido a consultar Que se ha hecho 100 kilómetros En su casa corriendo Es decir En el pasillo De su casa Es decir Cuando Y lo digo siempre Digo Si a mí me cuesta Conducir 100 kilómetros Y he hecho deporte Toda la vida Pues hay gente Que a lo mejor Tiene una buena forma física O no Pero 100 kilómetros En un pasillo Es poco más Que una tortura Es decir Y ya si hablamos Para las rodillas Multiplícalo Por los giros Que se dan en un pasillo Si el pasillo es corto Pues puedes extrapolar ahí En este caso Fue una lesión de menisco Que necesita de cirugía O sea Que es un paciente Con una lesión Que se ha roto el menisco Haciendo retos ¿No? Esos retos que te estimulan Pues nomino a Luis Pasamontes A hacer 500 sentadillas Y Dices ¿Dónde me has nominado? Pues venga Vamos al lío ¿No? Y 500 sentadillas mal hechas Pues es un caldo de cultivo De lesión Y es lo que no queremos ¿No? Totalmente No Y fíjate Al respecto De lo que estás comentando Que bueno Que al final Bueno Pues toda esta gente Que ha descubierto el rodillo En muchas ocasiones Se ha descubierto Pues También Va a la redundancia Que había mucha gente Que tenía bicicleta Pero no tenía rodillo ¿No? Entonces Nadie Nadie enseña O sea Tú te compras un rodillo En cualquier centro comercial O vía Online Por internet Y nadie te dice Oiga Que 100 kilómetros En la carretera No equivalen A 100 kilómetros En el rodillo ¿No? Entonces había mucha gente Que cometía ese error ¿No? Y Trasladaban las horas Al aire libre Al rodillo O los kilómetros Aire libre Al rodillo Y al final Aquí también Pues no existe Desplazamiento La transpiración La sudoración Es muy diferente La deshidratación Es máxima Aunque estés Incluso En una zona Ventilada Nunca tienes Una zona Favorable Siempre tienes Que estar dando Pedal En un rodillo O una bici Estática No hay una Cuesta abajo Que te permita Descansar Ni ponerte A rueda De otro ciclista Y también te quería Preguntar Juanjo ¿Te puedo llamar Juanjo? Sí, sí, sí Por supuesto Juanjo Te quería preguntar La deshidratación ¿Cómo influye También a nivel A nivel muscular? ¿Cómo puede influir A nivel lesivo Pues estar haciendo Por lo que me comentabas Esa burrada De hacerte Un reto Casi una maratón En el pasillo de casa O 300 kilómetros En un rodillo Esa deshidratación Por estar indoor ¿Cómo puede afectar A nivel muscular? Pues quizás Quizás sea Luis El mayor El mayor enemigo Del músculo Casi seguro Que sea la deshidratación O sea que De hecho se ven Siempre se ha visto Más lesiones En otros deportes En el fútbol En otros deportes Siempre hay más lesiones En la segunda parte O al final de la temporada Que en la primera Entonces Va muy muy asociado A la deshidratación Entonces Vamos Es el mayor riesgo Y si estamos Entrenando Deshidratados El músculo Con sobrecarga Pues lo más probable Es que O A Nos dé un aviso Ojo Que te estás lesionando O B Directamente Se rompa Y una lesión muscular En un ciclista Puede ser una lesión Que le limite El deporte Para toda la vida Porque El músculo Conforme vamos cumpliendo años Tiene menos capacidad De regenerarse Entonces Habitualmente Lo que hace Es una cicatriz muscular Y la cicatriz muscular Puede ser muy Puede darnos muchos problemas Y se ven deportistas profesionales Se ven futbolistas Que todos lo vemos Que se vuelven a lesionar Del bicefemoral Y se vuelven a lesionar Y puede darnos Bueno Puede hipotecarnos El deporte Digamos De por vida Entonces A nivel de hidratación Que quizás sea una De las cosas Que más Hay que incidir Y más ahora Con el calor Que va a llegar Tenemos que Prestarle muchísima atención Es básico Mira Tenemos por aquí Por ejemplo A otro profesional De la fisioterapia Deportiva Juan Luis López de la Torre Que dice Bueno Saluda a ambos Hola Juan Luis Y dice que es cierto Lo que comentas Por supuesto Que le han llamado Muchos pacientes Con dolor Femulopaterar Por haber hecho Excesiva potencia Obsesionándose Con los vatios Que veían A profesionales En sus redes sociales Que colgaban Su potencia Intentando Emularles En esas aplicaciones De ciclismo virtual Que hay ahora Intentando emular A sus ídolos Pues Han provocado Esas lesiones Como comentabas Juan Sí La articulación Femulopaterale La articulación Con la que subimos Y bajamos escaleras Y ahí el problema Que tenemos Esa articulación Es el cartílago El cartílago Es una estructura Que es de las pocas Estructuras Del todo el cuerpo Que no se regenera Es decir El hueso Vuelve a formar hueso El músculo Casi siempre Vuelve a formar músculo El nervio Puede incluso Formar nervio Pero el cartílago No De hecho es Siempre se dice Que quien demuestre Que puede regenerar El cartílago Va a ser la persona Más millonaria del mundo Porque todo el mundo Tiene desgaste Pues ese cartílago Es una articulación Que la vamos machacando Con el paso de los años Y la gente Cuanto más deporte Ha hecho Más se desgasta Más artrosis Entre comillas Tiene Entonces si hacemos El cartílago Maratón Maratón lo hago Yo si quiero Hacerme ocho horas En el rodillo Lo hago Pero claro Cuando estamos en un punto En el que estamos En el que tenemos Las urgencias sanitarias Que afortunadamente Poco a poco Se van descongestionando Pero cuando estamos En un punto En el que las urgencias sanitarias Y muchos de los profesionales Que trabajáis en la medicina Os tenéis que haber adaptado A funcionar En otros aspectos Como es esta pandemia Y a intentar aprender Rápidamente De otros Colegas médicos Para sumar ahí Y tener más personal médico A mí que esa persona En su casa Esté haciendo Algo que se puede considerar De poco consciente Me está afectando a mí Como ciudadano Porque a lo mejor Tú en vez de estar atendiendo A una persona Que se debate Entre la vida y la muerte Por COVID Tienes que estar operando A alguien Que por una Negligencia deportiva Pues se ha causado Una lesión ¿No? Sí, así es De hecho Luis, yo hice Bueno, como las lesiones Iban aumentando Hice un estudio Entre comillas Estudio Metodológicamente No era perfecto Pero era un estudio Por Twitter Yo tengo muchos seguidores De preparación física Deportistas Y hice un estudio Que al final Contestaron la encuesta Casi 2.000 personas Y de las 2.000 personas 12% se habían lesionado Que son 228 personas ¿Vale? Pero es que de esas Sí, pero es que un 5% Necesitó de cirugía Es decir Y ese 5% Que sale unos 38 De cirugía de docencia Son 38 personas Que han ocupado Un quirófano Una cama de hospital Y como bien dices Han consumido recursos Que no se debería De haber consumido Y que en este caso Está mal visto ¿No? Entonces Esa gente Digamos insensata ¿No? Que no ha cumplido Como el resto de la población Y ha salido al monte Porque del monte No está la policía Para controlarte Pues esa gente Si se cae Se rompe la clavícula Pues tenemos un gasto Un problema sanitario Global Que puede ser Nuestros familiares Que se había perjudicado ¿No? Entonces Creo que ahí hay que tener Ya te digo Ese sentido común Y esa ciudadanía De no forzar Es verdad que Con respecto al rodillo Una lesión Pues te puede producir Un dolor femorpatelar Y eso No es urgencia ¿Vale? Pues vas a estar con dolor O te puedes lesionar Pero no necesitas Una asistencia O urgencia Pero sí que Otro tipo de lesiones Como hablábamos Esto del pasillo Una rotura de menisco Muy severa Con un bloqueo de rodilla Sí que ha provocado Tener que abrir Un quirófano Y operar Gente que no debería Haberse lesionado Entonces No y luego también Pues al final Además de estas lesiones Que estamos hablando Por tu expertise En el mundo De la ortopedia La traumatología Hay otro factor Que es Que si haces Un deporte Demasiado excesivo Estás también Reduciendo Tus defensas Tu sistema Tu sistema inmunitario ¿No? Y al final Ese virus Está ahí fuera Y el deporte En la medida justa Sí que puede incluso Mejorar Potenciar Mejorar Ese sistema inmunitario Pero en exceso Doctor Al final también Puede perjudicarte ¿No? Sí así es Todo lo que sea Sobre Un sobresfuerzo Un sobreentrenamiento Nos va Nos va a mermar ¿No? Igual que La alimentación Una alimentación Incorrecta Va a hacer que Inmunológicamente Estemos más Y sobre todo Y sobre todo Ya de cara A mañana Que la gente Empieza A hacer deporte Hay que Hay que poner Un poco De freno Un poco De Hay que ir Progresivo Tener sentido Común Y oye Hay gente Con las tecnologías Que te pueden Controlar Oye Eres ciclista ¿Cuántas salidas Haces a la semana? ¿Cuánto pesas? ¿Te has hecho Estudio mecánico? Cualquier cosa Y te puede ir Marcando Una rutina Para volver A tu forma Física previa De una manera Progresiva ¿No? Entonces Porque ¿Qué mayor drama Puede haber Luis Que haber estado 50 días en casa Con una ansiedad Hasta arriba Y el primer día Pum Nada más salir A los 15 minutos Te lesionas ¿No? Y otro Dos meses Confinado A nivel deportivo Pues Si eso Podemos evitarlo ¿No? Podemos evitarlo Con un poco de cabeza Y ponernos en manos De profesionales Totalmente Totalmente Y eso Ahí vamos un poco ¿No? Al final Todas estas lesiones Que se han producido Estos días Pero mañana Primer día Mucha ansia De muchas personas Por salir Otras muchas Que a lo mejor No son Deportistas asiduos Pero Pero bueno Pues ven una oportunidad De salir al aire libre Y de disfrutar Después de tantos días En el hogar Que al final Pues Todo el mundo Lo hemos vivido De diferente manera Hay personas Que tienen casas Más grandes Menos grandes Y al final Eso también Afecta Emocionalmente Como bien decías Doctor Pero Pero mañana Desde el punto de vista De intentar evitar lesiones ¿Qué consejos darías? ¿No? Aparte de 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 estar cerca De un profesional De la preparación física Que te pueda asesorar Que ahora es fácil Acceder a A la gente A través de las redes sociales Pero ¿Qué consejos Siempre Bajo el punto de vista De la prudencia Lanzarías A las personas Que mañana Mira A los dos bloques A las personas Que no son Deportistas asiduos Que mañana Van a practicar Algo de actividad Y a las personas Que sí son Deportistas Y tienen una actividad Más o menos Diaria de deporte Digamos que Si tuviese que dar Un consejo general Quizá el deporte Más fácil Económico Y sano Sería caminar ¿No? Oye Pues vamos a A ponernos unas zapatillas De deporte A la que estemos acostumbrados Y vamos a caminar Porque caminar Te puedes regular Muy fácilmente Puedes regular La distancia De tu domicilio Puedes regular El ritmo Puedes ir más rápido O menos La respiración Y además Es algo que No lleva mucho impacto Y que todo el mundo Caminamos Al final Casi todo el mundo Pues te detrás Andas ¿No? Entonces No hace falta Una técnica correcta Para andar Entonces Quizá ese sí Es el deporte A nivel general Más sano Para el deportista El que está acostumbrado A correr El que está acostumbrado A montar en bicicleta No va a querer andar Entonces Ahí también Cada uno tiene que Conocerse su cuerpo Cada uno tiene que saber Cómo ha pasado Este confinamiento Si se ha mantenido Si ha trabajado En la elasticidad Si ha trabajado De la fuerza Si ha podido rodar En la bicicleta Porque tiene una bicicleta Estática O no Y entonces En base a eso Pues habrá que No marcarse Un tiempo Una distancia No hay que marcarse objetivos Mañana se trata De disfrutar Mañana y el domingo Se trata de disfrutar El que nos dé el aire Volver a tomar sensaciones Volver a coordinar ¿Vale? Porque muchos de nosotros Hemos estado mucho tiempo sentados Y no nos hemos alimentado bien Y hemos perdido Ese tacto Esa coordinación ¿No? Entonces Tenemos que mañana disfrutar No mirar relojes Ni marcas Ni Incluso yo no pondría Ni el Strava Ni nada Para ver Distancias Y simplemente Pasear O caminar O disfrutar Simplemente del deporte Ese era mi consejo Que quizá valga para todos Para el deportista Más afín O para la persona Más de a pie Más sedentaria ¿No? Totalmente Totalmente Muy de acuerdo Y además yo Lo tengo previsto Que mañana lanzaré Ahí unos consejillos también Y yo recomiendo Pues salir Sin reloj ¿No? Ir a una velocidad prudente Que además también Pues va a minimizar El riesgo de caída Sobre todo En bicicleta Y lo que comentabas ¿No? Tener cuidado Porque hace mucho tiempo Que no estamos ahí fuera Abrir los ojos Siga habiendo coches Aunque en menor medida Hace tiempo que no No sabemos Cómo está nuestro equilibrio A lo mejor Si cogemos una bicicleta De montaña Tenemos Pues bueno Siempre más riesgos Porque hay más obstáculos Y tenemos que volver A De alguna manera A encontrarnos ¿No? Con el vehículo Que es la La bicicleta En nuestro caso Y sobre todo Pues eso Salir a A disfrutar Y lo que digo también Mañana Se permite salir Pero no es obligatorio salir O sea A lo mejor hay gente Que dice Pues a lo mejor Mañana Usted prefiere Quedarse en su casa Tranquilamente Esperar que pase un poco Este volumen Que va a haber Mañana Que va a haber mucha gente Que quiera salir Prefiero salir el domingo Con más calma O a lo mejor Entre semana Que tengo posibilidad Al estar Teletrabajando Entonces bueno Mañana es una opción Pero Que nadie Se sienta raro Por mañana En vez de montar en bici Como yo Que yo mañana Voy a salir a caminar Con mi pareja No pasa nada Que también se puede hacer Así es Tenemos muchas cosas Que nosotros Tenemos Coordinadas De tal manera Que no nos damos cuenta Por ejemplo Conducir ¿No? Nosotros conducimos Y tú no piensas Que tienes que pisar El embrague O No lo piensas Lo haces de manera Automática ¿No? Pues con todo esto Posiblemente Si mañana Yo por ejemplo Llevo prácticamente Sin coger el coche Dos meses ¿No? Entonces Posiblemente Cuando lo vuelva a coger Me va Tengo que pensar Un poco Lo que voy a hacer A lo mejor Ya no coordino Tanto como antes Pues con la bicicleta Va a ser igual Y si nos metemos En terrenos irregulares Hacemos una bicicleta A montaña O vamos a correr al monte Que es lo que la gente Prácticamente está deseando Respirar esa naturaleza Ahí nos vamos a ver En un riesgo Un poquito mayor Ya no a nivel muscular Sino ese tacto Esa Lo que se llama Propiocepción Esa comunicación De nuestro cuerpo Con nuestro cerebro ¿No? Y creo que Vamos A mí me daría pánico Yo mañana saldré A pasear Y a más jugar A algún trote suave Pero me daría pánico Lesionar mi primer día De confinamiento Porque Y ya con la bicicleta Más riesgo Porque una caída Casi siempre va asociada A una lesión Más importante ¿No? Entonces Los hospitales Están más calmados Pero siguen estando Siguen siendo zonas de riesgo Y además de consumir Ese recurso Sigue siendo una zona Donde hay gente Afectada Y en el ambiente No es un ambiente Limpio ¿No? Entonces No deberíamos tampoco De ir al hospital Entonces para eso No tenemos que caernos Ni producir nada grave ¿No? Entonces Ese consejo Ese sentido común Ese disfrutar Creo que es Algo que Gente como tú Tiene que divulgar Porque llega a la gente Y vamos a evitar Bueno Dramas Dramas de lesión Ahora Igual que un deportista O un amateur Va a ser dramático ¿No? Entonces Cabezas Piencharle cabeza Totalmente Minimizar esos riesgos Y lo que comentabas No buscar sensaciones Porque hace tanto Que no estamos ahí fuera Que a lo mejor Podemos tener unas sensaciones Bastante agradables En el rodillo O unas sensaciones Haciendo tablas De gimnasio En nuestra casa Los deportistas Que son más asidos A practicar deporte Cada día Pero vas a salir mañana Y a lo mejor Te notas alto En la bici Te notas raro O sea Las sensaciones van a ser Totalmente diferentes Por eso El consejo que dabas Doctor De olvidarte un poco De los números Es súper valioso Es decir Oye Fui muy mal ¿Qué más da? O sea Que no nos estamos jugando Un tour de Francia Ni tenemos que competir Pasado mañana En una clásica En la que nos juguemos La renovación Con nuestros equipos Al final Tenemos que saber Dónde estamos Y sobre todo Tenemos que ser conscientes De qué queremos De qué queremos ser Cuando practicamos deporte Entonces Yo siempre hago Esa recomendación Que está muy bien Competir contra uno mismo Sentirse bien Pero nunca compararnos Con otras personas Con otros deportistas Y saber que los deportistas Profesionales Están en otro escalón Que tienen un control diario De profesionales Como tú Que tienen un montón De gente detrás Que les pregunta Cuánto pesan hoy Cuánto líquido han perdido O sea Estamos en otro nivel Yo ahora también Soy un ciclista popular Soy un cicloturista Ya no tengo tantos Profesionales a mi alrededor Que me cuiden Entonces Somos nosotros Los que nos tenemos que cuidar Y creo que mañana Es un poco Es un poco esa línea Oye doctor Nada pues Mira tenemos por aquí gente Que también les invitamos A que nos vayan contando cosas Nos saludan desde Colombia Hernan Darío Muñoz Que es ciclista También Cris de él Nos dice que Que invita A que la gente Salga con cabeza mañana Y ella En concreto Y a nivel personal Dice que va a esperar Unos días Seguro a ver A ver cómo avanza todo También doctor Yo aprovechando Que te tengo por aquí Que te tenemos Todos los que Nos están siguiendo hoy Y siendo un traumatólogo deportivo Y siendo un traumatólogo deportivo Cirujano Ortopédico Y infantil También traumatólogo Yo hace unos meses Escribía un artículo En confidencial Sobre algo que me impactó Porque también tengo Colegas tuyos Que conozco Y hablando un día Pues me empezaron A comentar Algo que a mí me interesa mucho Que es el deporte base Que los chavales disfruten Que hagan deporte Y me arrojaron Unas cifras De lesiones De jóvenes deportistas Por sobreesfuerzo Por sobreentrenamiento Por buscar en su entorno El que ese niño Llega a ser profesional Del deporte Que practica Pues que la verdad Me alarmaron Me hablaban de roturas De menisco Sobre todo en deportes Que pivota Sobre una pierna Pues fútbol Baloncesto Balonmano En niños súper jóvenes Y la verdad Que a mí me interesa Mucho ese tema Porque creo que a veces También se pierde Un poco el norte Pensamos que Que los niños Tienen que convertirse En profesionales Antes de tiempo Tenemos que saber Que llegar al profesionalismo Es súper complicado Que lo más importante Es que están Practicando deporte Que les va a servir Para el resto de su vida Los aprendizajes Que saquen de ahí Pero también me interesa Un poco tu punto de vista ¿No? ¿Cómo ¿Cómo está afectando Esta locura De que muchas familias Quieran que sus hijos Se conviertan En las estrellas Del fútbol Del día de mañana A base de De entrenar De luego llevárselos Ellos por otro lado A entrenar otra vez Con dos profesores De tenis Que me contaban Cuando estuve escribiendo El artículo Que investigué un poco Pues entrena aquí el niño Luego me lo llevo Con otro profesor Luego yo por mi cuenta Sigo entrenando con él ¿Cómo ves eso, doctor? Pues mira, Luis Yo como bien has dicho Me dedico al tema Deportivo infantil Y bueno La mitad de mi actividad Es con niños ¿No? Y muchos niños Son deportistas Y yo Llevo haciendo trauma Infantil Desde el año 2011 Prácticamente Desde el año 2011 Al año 2016 No operé Ni vi Ninguna lesión De ligamento cruzado Que es la lesión Quizá más grave De la rodilla Más incluso Que el menisco En el año 2016-17 Una o dos Pero es que 2018-2019 El año pasado No sé si operé Cerca de entre 20 y 30 Es decir Una absoluta barbaridad Y este año Ya llevo prácticamente 10 O sea Es exponencial El aumento De lesiones graves De rodilla En niños Sobre todo En deportes de pivotaje Sea fútbol O sea baloncesto Que son los más típicos De aquí de España ¿No? Entonces Aquí hay Varios conceptos Primero El aumento De la intensidad deportiva Los chavales ahora Compiten Compiten No disfrutan tanto Si no hay más competición Porque hay más profesionalismo Hay más intensidad En todo En los entrenadores En los padres Después La superficie De los terrenos de juego Y vamos otra vez Al fútbol No siempre están correctamente Y después Las botas Que llevan los chavales No siempre son las correctas Porque Quieren llevar Las de sus ídolos Y las de sus ídolos Son de FP natural Y el 90% De los chicos Juegan en FP artificial Entonces Otro factor de riesgo Prevención Se hace Muy muy poca prevención Hay varios protocolos De prevención De lesiones De experimento cruzado Y no se hacen Y después Una cosa muy importante No se hace multideporte Yo cuando yo era Yo tengo 37 años Cuando yo jugaba al tenis Pues jugaba al tenis Entrenaba al tenis Pero después en el colegio Jugaba al baloncesto Y después del tenis Echamos una pachanga al fútbol ¿No? Los chavales Al final hacen mucho deporte Pero hoy en día Quien hace baloncesto Solo hace baloncesto O sea No hace otro tipo de deporte Y se ha demostrado Con estudios científicos Que el multideporte Previene Lesiones graves Y los deportistas profesionales Que han hecho multideporte O sea Digamos que han llegado A ser más profesionales Que los que no lo han hecho Entonces En edades tempranas El chaval Tiene que disfrutar Tiene que disfrutar Del deporte Y tocar todos los palos Porque a nivel coordinativo Va a ser lo mejor Y si nos enfocamos En un deporte Sobre entrenamiento Ahora preparador físico Específico para esto Ahora el psicólogo Pues al final Digamos que se pierde Un poquito el norte Y al final Muchas veces Pues o se lesionan O no les gusta Entonces Dejarnos de Búsquedas De profesionales Que si es profesional Que si tiene ese don Lo va a demostrar Y conforme vaya cumpliendo años 14, 15 años Pues ya Dará un salto Deportivo Y ya pues las cosas Cambiarán Pero en edades tempranas Yo he visto Lesiones de entrenamiento cruzado Con 6, 7, 8 años Una absoluta barbaridad Increíble Totalmente Al final Es que es un tema Que está ahí Muy presente El de Presionar a los jóvenes El de intentar Que consigan Victorias Ahora con las redes sociales Que es una herramienta Super valiosa Si se utiliza bien Pero también muy peligrosa Porque Pues hay mucha gente Que desde Categorías inferiores Pues hay algunos Entreadores Que ya quieren Decir que su equipo Ha ganado Que mis chicos Han sido campeones Y eso al final Pues la gente Que quiere alardear De eso En las redes sociales Implica Que tengan que apretar A los niños En edades muy tempranas Y forzarles Pues a lo que tú decías No No a No a disfrutar No a jugar Como algunos padres Que me dicen Oye Luis Pues es que Fíjate Que ahora No quiere la bici Que ahora quiere patinar Pues que patine O sea Que no pasa nada Que patine Que lo pruebe A lo mejor En unos años Vuelve a decir Ah pues no No era lo que esperaba yo El patín Quiero volver a la bici Son edades En las que tienen que probar Siempre Dentro de los recursos De la familia Yo siempre les aconsejo A los padres Que dentro de sus posibilidades Económicas Porque no todos los deportes Están al alcance De familias Pues que digan Oye mira Te damos estas opciones Para que pruebes Y disfrutes Y que el niño Pueda elegir Por sí solo Y siempre pensando en eso En una fase de formación De conocer amigos De saber lo que es Ser compañero Ayudar a otros Y bueno A mí es algo que En lo que intento siempre Estar cerca de jóvenes deportistas Y me sorprendió Me sorprendió este dato Y bueno Pues colegas tuyos Me decían que Se debía a eso Sobre todo A especificar Muy pronto Un deporte Simplemente a poner foco En un deporte concreto Para profesionalizar A ese niño Mira nos pregunta por aquí Bueno Está Dani Martín Díaz Que nos dice ¿Por qué Tengo tanto dolor En los isquiones Al entrenar En rodillo De rulos El rodillo de rulos Es el que Tienes que guardar El equilibrio No va la bici sujeta A partir de llevar 45 minutos No es que me levante Mucho Porque el de rulos No me lo permite Y a lo mejor Doctor tiene que ver eso La posición Sí Yo creo que es un tema Biomecánico Si Dani Es ciclista Y está acostumbrado Quizá Este rodillo Un poco más inestable A nivel biomecánico No esté Perfectamente ajustado Si realmente Tiene dolor Lo que hay que hacer Es bajar un poco El ritmo Hay que escuchar Al cuerpo Dani Hay que Si te está produciendo Una cosa es la molestia Y los ciclistas Lo sabéis mucho Que convivís mucho Con ese dolor De muscular De ese sufrimiento Pero hay que distinguir Yo siempre pongo La escala del 1 al 10 Nos molesta un 3-4 Pues venga Vamos a darle más caña Pero si nos está doliendo Un 7-8 Ojo Escucha tu cuerpo Te está diciendo Que estás en riesgo De romperte Y hay que parar Entonces Yo creo que Dani Mañana es buen día Para rodar suave Y para dejarte el rodillo Y que te dé el aire Y yo creo que Los osisquios Va a necesitar Un fisioterapeuta Para una descarga Y posiblemente Haya sido un tema Biomecánico Mira Hablando de fisioterapeutas Doctor Juan Luis López de la Torre Fisioterapeuta deportivo Te hace una pregunta ¿Qué haces Con un ligamento cruzado Un niño de 6 años? Pues mira Estoy bastante Al día de esta lesión Porque he tenido muchos Y además estuve En Los Ángeles Tuve la suerte De conseguir una beca Que me dio Pau Gasol Y Mar Gasol En 2015 Y estuve yendo a un hospital En el Chitres Hospital Donde me formé mucho En la patología deportiva Del niño Y hay una técnica Que se llama Técnica de Mininder-Coger Es una técnica Sin túneles de hueso Y al no hacer túneles En el hueso En el niño Evitamos el riesgo De la lesión de crecimiento Que se llama fisis La parte que crece En los huesos Se llama fisis Entonces evitamos La lesión fisaria Entonces se hace Una aplastia Haces como Un nuevo ligamento cruzado Con cintilla elotibial Con fascia lata Y evitamos Hacer túneles Entonces es una técnica Bastante descrita Ya lleva muchos años Se hace muy poco Aquí en España Somos muy pocos La que hacemos Esta técnica Y se trata de pasar Esa cintilla elotibial Por la parte posterior Para emular Un ligamento cruzado Eso solo se hace Si el niño Tiene una inestabilidad franca O hay lesiones asociadas Es decir Que también Se puede no operar Pero el hecho De no operar Un ligamento cruzado En un niño Hace que aumente Mucho el riesgo De lesiones secundarias Que son el menisco Y el cartílago Entonces siempre hay Esa duda Entonces El más joven Que yo he operado Ya ha sido Siete o ocho años Y esta técnica Va muy bien Y la rodilla Entre comillas Es una rodilla virgen No se han hecho túneles Y si en un futuro Fallase Se podría hacer Un ligamento cruzado Como un adulto normal Entonces Si que se puede tratar Y ya te digo Son casi un buen límite Son muy dramáticos Porque son lesiones Importantes Pero Lo que hay que intentar Es que no se produzcan Y una vez que se produzcan Pues ya estamos nosotros ahí Pues para agarrarnos A los machos Y intentar solucionarlo Qué bueno que estéis ahí Si no que serían nosotros Mira Pregunta a Liana Nos preguntaba antes A Liana Doctor Con una lesión de menisco ¿Qué ejercicio Me recomiendas En estos días? Pues mira La lesión de menisco Siempre ha tenido Esa fama De Siempre haya que operarla Y no es así Yo he tenido Futbolistas profesionales Con el menisco roto Y que no les dolía Les dolía otra parte De la rodilla Entonces No siempre Equivale menisco A cirugía Al igual que no siempre Equivale menisco A dolor Mucha gente Se hace una resonancia Y aparece menisco roto Pero le duele En otro sitio O no le duele Igual que hay gente Que tiene una resonancia Normal Y le duele mucho La rodilla Entonces Como ejercicios Siempre es el fortalecimiento De todo lo que es La musculatura De la rodilla Siempre se ha intentado Potenciar mucho El cuádriceps Si tenemos la rodilla Muy fuerte Vamos a tener Una rodilla Más estabilizada El menisco Es un estabilizador Secundario De la rodilla Entonces Se trata de fortalecer La rodilla Al fin y al cabo Es O igual Poniéndose en manos De profesionales Y que nos pate Un ejercicio Para fortalecer A veces Aun fortaleciendo Sigue doliendo Ese menisco Y la única manera En este caso Sería la artroscopia Que es meter una cámara Y solucionar esa lesión Lo ideal sería también Casi siempre Suturarlo Porque Hemos tenido la tendencia Durante muchos años A quitar el menisco Está roto Se quita Pero siempre tenemos Que intentar coserlo Porque el menisco Es súper importante Si no tenemos menisco Tenemos una rodilla Que va a ir Hacia la artrosis Progresivamente Entonces Pues eso Fortalecer la rodilla Y en casos Que te siga doliendo Pues hay que consultar A un profesional Que te va a dar su consejo Que bueno Mira nos preguntaba Por aquí Marco Nos decía Oye que pensáis De las aplicaciones Virtuales Para hacer rodillo En las que te puedes Meter a una carrera Con un Con un deportista Profesional Y bueno Yo la recomendación Es siempre la misma Que disfrutéis De la aplicación Que esas aplicaciones Están muy bien Para disfrutar Pero siempre y cuando No te vuelvas loco Y no Y no te creas Que puedes estar A la altura De otros deportistas Que están ahí Que estás viendo Su nombre En su avatar Pero pues eso Como hace poco Y además tú Que tienes paisanos Por ahí Que antes nos saludaba Luis León Sánchez Un buen amigo mío Y que tú eres murciano Tienes buenos ciclistas Por allí Pues aunque veas El avatar Que estás ahí En una carrera Con Alejandro Valverde No te vuelvas loco Disfrutes de estar ahí Un rato con él Pero que no intentes Emularle Ni seguir sus vatios Y mucho menos Pues las horas O el tiempo Que él haga En rodillo Porque como decíamos Antes Ellos están súper controlados Por médicos Por profesionales Que les dicen Lo que tienen que hacer Cada día Así que Yo creo que Esas aplicaciones Son buenas Para entretenerte Antes en mi época Teníamos que poner Una serie O poner algo de música Pero bueno Estas aplicaciones Te dan la opción De estar entretenido De poder quedar Con un grupo de amigos Para rodar Pero con cabeza Y sensatez Y lo que decía Antes el doctor El otro día Me preguntaba Una ciclista Oye Luis A mí se me carga Mucho toda la zona De estar sentada En el sillín En el culo Todo eso Me duele mucho ¿Qué hago? Digo ¿Cómo que qué haces? Bajarte el rodillo Pararte en tu casa Secarte el sudor Te tomas Un refresco Un vaso de agua fría A lo mejor Una pulguita de jamón Y luego si quieres Te vuelves a subir Que no pasa nada ¿Cómo que qué hago? Pues te bajas Que no pasa nada Yo creo que Hay que buscar Esa sensatez Y saber que No nos estamos jugando Nada en el rodillo Y que hasta un profesional Que yo lo he sido Cuando estabas cansado De la misma postura Te bajabas Y ya está Una pregunta Luis Estas aplicaciones Porque no las controlo ¿Qué reproducen La realidad? En cuanto a Claro A ver Estas aplicaciones La verdad que están Súper conseguidas Porque tú puedes Subirte el Alpe Duet Puedes subirte el Tourmalet Y el propio rodillo Si es un rodillo inteligente Te va poniendo La dureza Del porcentaje Incluso hay algunos rodillos Que si estás haciendo Por ejemplo La Paris Roubaix Simulan el traqueteo Se mueve un poco el rodillo Son una pasada Ahora también Han sacado un simulador Que enganchas la rodilla O sea La horquilla Perdón De adelante de tu bici Y también Te va subiendo la bici O bajándola En función del desnivel Te va inclinando Levantándote Pero claro Hay un montón De situaciones diferentes Es que tú al final Tienes que meter tu peso Manualmente Y estos días Se comentaba mucho En las redes sociales La relación Vatio 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 Veías algunos ciclistas Profesionales Que decían Oye Yo es que no gano Una carrera de estas Es que hay ganadores Del Tour de Francia Compitiendo Que están moviendo Unas medias De 400 vatios Que cuántos ganadores Del Tour se ha perdido Yo creo que después de esto Habrá Entonces bueno Ahí la verdad que Existe la picaresca La trampa Que al final Es una trampa Absurda Porque te engañas A ti mismo Pero Pero sí Te simulan un poco Por donde vas Puedes estar en contacto Con deportistas Que están ahí Participando En la misma carrera Que tú Y son bastante real Pero no tiene nada que ver Con Ha habido competiciones Con un eSports Porque al final Depende mucho Del rodillo que lleves Cada rodillo Tiene diferentes resistencias Lo que hablábamos Tienes que meter Tu peso exacto Si no ya estás jugando Con ventaja Entonces bueno No es lo mismo Que una competición Virtual de coches En el En el Gran turismo O una competición De eSports En fútbol Que al final Ahí La parte física No No influye Aquí tienes que subirte Y dar pedales Y entonces Sí que Sí que está ahí Mira Nos saluda también Rubén Fernández También murciano Que es ciclista De Movistar Ahora en la Fundación Euskadi Doctor Mira Una pregunta por aquí De Pedrajo Que dice Muy buenas Un esguince de tobillo Te puede hacer cambiar La pisada De forma permanente Y que eso te repercuta En la rodilla Es una pregunta Sí Sí Al final Con el esguince de tobillo Volvemos a lo que decía antes Se pierde Mucha Propiofección Es una palabra Muy difícil de pronunciar Y es La comunicación Del tobillo Con el cerebro Entonces Por eso después Del esguince de tobillo El típico esguince de repetición Esa gente que dice Pues me hago un esguince Tras otro Y es porque Pisa un terreno irregular Y el tobillo Vuelve a ceder Vuelve a A lesionarse Entonces Sí que te puede Cambiar la biomecánica La pisada Y te puede afectar En la rodilla En la cadera En la columna En todo Para eso Pues mi consejo sería Fisioterapia Para tratar el esguince de tobillo Y recuperar la propia sección Y podología Para el tema Biomecánico De la pisada Es decir Yo soy muy defensor De trabajo en equipo Luis Como traumatólogo No Yo opero Veo pacientes Diagnostico Pero necesito Buenos fisios A mi alrededor Buenos podólogos Buenos preparadores físicos Para que todos En conjunto Vayamos hacia delante Entonces en este caso Pedrajo Es eso Fisioterapia Para tratar el esguince Lo primero Y acto seguido Si tenemos un problema En la rodilla Pues habrá que valorar El tema biomecánico Con un podólogo Doctor Porque mira Y además Teniendo por aquí a Rubén Influye O sea Yo me quedé alucinado ¿Cómo puede influir La boca En el resto En el resto del cuerpo Nosotros Al final Siempre nos invitaba El equipo A que tuviéramos Muy bien revisada Las caries y demás Porque se podían traducir En tendinitis En lesiones Que Y Rubén Tuvo una lesión Muy fuerte En la que Se rompió la mandíbula Y le afectó Le afectaba un pie Un pie Que no sabía Por qué le dolía Cuando pisaba Entonces Qué importante es La boca Para tener el resto De musculatura bien De hecho Se aconseja Cuando hay una extracción dentaria No hacer excesivos deportes Después Si te sacan un diente O una caries Por ejemplo O te hacen cualquier manipulación Dental Se aconseja No hacer deporte Los días después Porque el riesgo de lesión Sobre todo muscular Es muy alto Entonces Además de que Se liberan muchos gérmenes Al cuerpo Entonces puede haber Tema de infecciones Etcétera Es súper importante El cuidado De la boca Es algo que Se le da Relativa poca importancia Es como un gran desconocido Y para eso Bueno Creo que tenemos Que tener una revisión bucal Es salud Pura y dura La boca Y cuando hay gente Que hace deporte De intensidad Ojo Gente con Lesiones de repetición Que muchos Al final El problema está De una caries Llama mucho la atención Pero es así Y está demostrado Y mira Nos dicen En el ciclismo La biomecánica Es fundamental Cómo llevas la altura Del sillín Cómo estás pedaleando Las calas Cómo las tienes colocadas Para no forzar La rodilla Nos preguntan por aquí Si también Recomiendas Desde el punto de vista Médico El estudio de pisada En los corredores Sí Saludo a Amelie Y aparte su marido Fue compañero tuyo De un equipo de ciclismo Ahí en Madrid Me lo ha comentado antes No te sé decir Ahí en buen nombre Y si puedes Dímelo Recuérdamelo Para saludarlo Sí El estudio De la pisada Sí Al final Es una pregunta Muy buena Sí lo aconsejo Porque Si podemos sacar Matrícula de honor ¿Por qué vamos a conformarnos Con un sobresaliente? Entonces Si podemos ir Lo más ajustados posible Pues fantástico Ahora bien Si hemos corrido Toda la vida Y no hemos tenido Ninguna lesión ¿Hace falta Hacernos el estudio de pisada? Pues Bueno Ahí lo dejo Un poco en el aire Pero Sí que aconsejo Oye Eres corredor de fondo O tienes mucha intensidad Pues aconsejo Que te hagas el estudio de la pisada Igual que Al que monta en bici El estudio biomecánico Al que juega el tenis Que se mire todo el tema muscular El tema del hombro Es decir Siempre se aconseja ¿No? Sí, sí Muy partidario Sobre todo cuando hay lesiones Lo aconsejo Pero Incluso para prevenir la lesión Me parece fantástico ¿Has visto el nombre? ¿No? Sí, sí, sí Estaba viéndolo Sergio Villamil Claro que sí Coincidí con él en el equipo Al costo Fue un ciclista Que además estuvo en profesionales En el relax Fue una brada Pero no pude No pude coincidir con él Pero Un gran ciclista Y le vi Le vi Porque vivía En Madrid antes Y coincidí con él Pero hace mucho ya Así que Meli Pues nada Le mando Un saludo Un saludo a Sergio Y fíjate que pequeño es el mundo ¿Eh? Sí, sí Es amiga mía de aquí de Murcia Está ahí en Madrid Pero vamos Le mando un saludo Y que se cuide mucho por allí Qué bien Oye Pues nada La verdad que Fíjate Ya llevamos aquí Vamos a ir cerrando la sesión Da gusto Hablar contigo Porque al final Se ha pasado el tiempo El tiempo volando Aprendiendo muchísimo Y bueno Porque no A lo mejor en un futuro Seguro que podremos retomar Estas conversaciones Que a mí me parecen muy interesantes Porque Gente como tú Podéis dar Muchas pautas Interesantes Siempre lo digo No solo al inexperto Deportista Para que evite lesiones También los que hemos hecho Deporte toda la vida A veces hacemos cosas Que Que no debemos hacer Entonces Siempre es bueno Refrescarnos la memoria Y Y obtener Pues Opiniones Sensatas Como Como la que Las que has estado Virtiendo aquí Durante este directo Y mira Yo para acabar Te pediría Pues Una especie de titular O algo Que esté vinculado Un poco A mañana A retomar Esa actividad deportiva Un titular Que Que trasladarías A todo el mundo Que mañana tenga previsto Salir a la calle A hacer deporte Pues si Va a ser Quizá el resumen De nuestra charla Y lo que se tiene que quedar Para Para la gente Que nos haya visto Una palabra simple Disfrutar Disfrutar Hemos pasado Lo hemos pasado muy mal Todas las noticias Eran negativas Hemos hablado de muertes Como si hablásemos De De Bocadillos Y hablando De 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 Mucha ansiedad Y mañana Empieza Empieza Digamos La nueva vida Sobre todo Para los que hacemos deporte Volvemos a tener Esas endorfinas Nos vuelve a dar el aire Nos vuelve a dar el sol Y lo único que tenemos que hacer Mañana Pasado Y los días venideros Es disfrutar De la actividad deportiva Nos dejamos los cronómetros Nos dejamos todo Nos damos un buen desayuno Una botella de agua Y a pasear A disfrutar Y poco a poco Ya cuando vuelva la rutina Ya podremos hacer retos Ya podremos Marcarnos metas Pero ahora mismo Lo que tenemos que evitar Es ver a gente como yo ¿No? Ver a un traumatólogo O ver a médicos Porque sería una muy mala noticia Solo disfrutar mañana Que bueno Comparto Juanjo Totalmente Tu titular Yo decir eso Que sensatez Cabeza Minimizar Todos los riesgos Que podáis Intentar A lo mejor No ir tan rápido Como ibais En otras ocasiones Con calma Evitar Pues lo que comentaba Antes el doctor Tener que acudir A una urgencia Que no tenga que ver Con algo Como muchas personas Están ahí desgraciadamente Jugándose la vida Así que Salir a pasear A que os dé El sol A recargar Esa vitamina D Que en esta época Ha estado un poco escasa Por estar Aquí confinados Y que nada Que tengamos paciencia Que poco a poco Seguro que podremos Volver a la normalidad A tener las horas Que queramos al día Para hacer deporte Y mañana Respeto A todo el mundo Que está Todavía en los hospitales Jugándose la vida Tanto el personal sanitario Como pacientes ¿No? Un poco Un poco Ese es mi mensaje Doctor Juanjo Pues nada Un placer Luis Encantadísimo Encantadísimo De conversar contigo He aprendido Un montón de cosas Yo también Y nada Te mando Un abrazo muy fuerte Tengo ganas Como te comenté En privado De poder saludarte Personalmente Seguro que Algún día Lo conseguiremos Y nada ¿Por qué no En un tiempo Volver a Volver a tener Una charla De estas Que a mí me ha parecido Interesante Y muy agradable Cuando quieras Luis Cuidaros todos mucho Y que vaya todo bien Mañana Y a disfrutar De la familia Y de todo el mundo Muchas gracias Luis Pues nada Un saludo a ti Juanjo Y un saludo a toda la gente Que nos ha estado siguiendo Un fuerte abrazo Y salud para todos Adiós Adiós